Música Y tu estrella y un estero, mi muñetita consentida, comprenderás que hoy no puedo, que hoy será, cuando Dios te irá. Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo, y aunque he casado yo te quiero, pero no puedo, no voy a vivir en mi vida. Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo, y aunque he casado yo te irá. No me llevas, no es temorado, y quiero, y yo no puedo, no voy a vivir en mi vida. ¡Vale, te oyes, hombre! ¡Hola, hermanos! ¡Ánimo! Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo, volví pa'l pueblo, volví pa'l pueblo. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo, volví pa'l pueblo, volví pa'l pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!